Precisamente hoy, después de la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador estará realizando un homenaje a Miguel Barbosa en Puebla. Así lo marca su agenda. Hoy, si usted revisa la agenda del presidente López Obrador, se podrá dar cuenta que estará teniendo un homenaje al gobernador de ese estado, a Miguel Barbosa, ahí en Puebla. Un hecho sin precedentes. Esto ocurrirá aproximadamente a las 11 de la mañana con 30 minutos. Va a estar en Casa Guayo, Avenida 14 Oriente. Ya ve que son las calles ahí en Puebla. Qué bonito, qué chulo es Puebla, por cierto. Pero encabezará este homenaje el presidente López Obrador en Avenida 14 Oriente, 1204, Barrio El Alto, en el municipio Puebla de Zaragoza. Hoy, le digo, a las 11 y media de la mañana. Estaremos, por supuesto, muy, muy pendientes de este homenaje que realizará el presidente López Obrador. Ahí le voy a, le ofrezco disculpas, ya sabe que los catarros de la temporada están terribles. Le voy a compartir una nota que publica precisamente el periódico central de Puebla. La dice el miércoles 14 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribará a la ciudad de Puebla para rendir homenaje póstumo al gobernador Miguel Barbosa Huerta. Tras la designación de Ana Lucía Gil Mayoral como encargada de despacho del gobierno del estado, la dirección de comunicación y agenda digital informó que mañana se rendirán tres homenajes de cuerpo presente. El primero será a las 9 horas, en la sede del Congreso de Puebla, ubicado en el Centro Histórico. Posteriormente, se moverán al Palacio de Justicia, ubicado en la columna de San Francisco Mayorazgo. A las 11 con 30 horas, el cuerpo arribará a Casaguayo, la zona del Alto. Ahí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezará el homenaje de cuerpo presente a Miguel Barbosa Huerta. También se informó que los servicios fúnebres se efectuarán en las capillas de la funeraria Camino al Cielo, ubicadas en el Boulevard Forjadores. López Obrador fue el primero en confirmar el fallecimiento del gobernador de Puebla a través de sus redes sociales, resaltando su buena relación, por lo que en el homenaje se espera recuerde la amistad que mantuvo con Miguel Barbosa Huerta. Bueno, pues esto va a ocurrir esta mañana, después de la conferencia de prensa mañanera. Así que estamos muy, muy pendientes de lo que pueda llegar a pasar por ahí. Pero mire, no podemos olvidar cómo queda el gobierno en estos momentos ahí en Puebla. Le pido a don David que nos grabe.